¡Hola! ¿Cómo están? En este vídeo vamos a enseñarles cómo preparar guravie, que es una masita armeña. Para cocinarlo vamos a necesitar 200 gramos de manteca, un pocillo de azúcar, dos tazas de harina, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de censo de vainilla, 100 gramos de azúcar impalpable y si quieren le pueden poner nueces. ¿Ya buscaron los ingredientes? Para preparar las masitas necesitamos mezclar la manteca con un pocillo de azúcar dentro de un recipiente. A esta mezcla de a poco y con cuidado le vamos a sumar las dos tazas de harina, le agregamos un chorrito de censo de vainilla y una cucharadita de polvo para hornear. Una vez esté bien mezclado tomamos pedacitos chiquitos de masa con las manos y hacemos pequeñas bolitas, si quieren le pueden poner un pedacito de nuez adentro. Las colocamos en una asadera y antes de ponerlas en el horno las dejamos un ratito en la heladera. Una vez que las sacamos cocinamos a horno suave aproximadamente 10 o 15 minutos. Apenas estén doraditas abajo se sacan del horno. Una vez frías les ponemos arriba azúcar impalpable. Y ya están listas para saborear. Esperemos que les guste. María Jorjak.